Muy buenas a todos, os voy a traer un tradeo pero antes de nada quisiera daros las gracias por como ha ido este año 2015 mi canal, ya que ha crecido bastante y espero que en 2016 siga creciendo aún más, esto solo sea el principio de algo grande y de nuevo gracias a todos y ahora sí, pasamos con el tradeo, el jugador que tenía que buscar es a Ico, aquí vais a ver como lo busco yo, aquí lo tenéis, es importante que le pujéis al Ico con 84 de media, cuidado que hay otro con 83, no le deis a ese porque probablemente lo venderéis pero costará más bueno aquí veis, le doy la oferta a todo 10.000, esto 10.000, al próximo le daremos también 10.000, aquí lo veis, 10.000, al próximo igual, esto aquí lo que estáis viendo es pujando nada más, ahora veréis si es cierto que va a nuestro tradeo y por cuánto tenéis que vender al jugador de nuevo 10.000 no os preocupéis, si tenéis menos moneda en vez de hacerlo de 5 en 5 o de 6 en 6, pues lo hacéis de uno en uno 10.000 aquí ya veis si me lo llevo o no, efectivamente me lo llevo, como veis me llevo bastante 10.000 por el precio que lo pujemos, a ver este, otro 10.000 a ver, 10.000 el próximo 10.000 también como veis me llevo bastante de lo que he pujado, 10.000 y ahora voy a enseñar cuánto debéis de ponerlo y de cuánto será el beneficio aquí justo os lo vais a ver el precio inicial lo pongo en 13.500 monedas o 13.750 según como vea cómo está el mercado más o menos y en compra ya siempre en 14.000, para que el beneficio sea de 4.000 monedas si compráis ahí con un poco más barato, pues mucho mejor, el beneficio lo tendréis de más monedas pero yo como me ha ido perfecto el tradeo es comprándolo a 10.000 y vendiéndolo en 14.000 aquí seguimos poniéndolo por el precio que acabo de decir ahora mismo, a ver si terminamos ya y os enseño en cuánto se vendieron, si es cierto que se venden 14.000 o no terminamos, mira ya pasamos aquí para que lo veáis está cargando, que aquí me tarda un poquillo, no sé por qué, nunca me suele tardar en cargar pero mira aquí lo veis, como bien he dicho aquí veis que el tradeo funciona perfectamente ahora os voy a enseñar el precio de todo lo que se vendieron como veis 14.000 monedas este igual, ahí lo estáis viendo ya, arriba, 14.000 monedas ya veis que por ahora 2 de 2, a ver este este se vendió un poquillo más barato, 13.750 pero bueno, no pasa nada, aún así es un pedazo de beneficio a ver los dos siguientes 14.000 monedas, ya lo estáis viendo ahí y el último, a ver el último por cuánto se vendió y como veis, de nuevo 14.000 monedas ya veis que el tradeo funciona perfectamente lo demás son contratos, ahora lo vais a ver y esto ha sido todo el beneficio lo tendréis de 4.000 monedas que vienen perfectamente para conseguir monedas para ahora para la época de TOTI que deciros que traeré bastantes pavos venir cuando sea en la época espero que nos toque algo interesante algunos buenos, solo pido uno y eso ha sido todo chicos desearos un feliz año nuevo que todos vuestros deseos se cumplan en 2016 y nada más espero que le deis like al vídeo que me ayudan muchísimo y no cuesta nada os lo agradecería un montón y eso ha sido todo un saludo de nuevo y hasta el próximo vídeo no one's gonna love you like I do 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 no one's gonna love you like I do